El 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 Sufrí mucho en mi casa ¿No? Hubo otros años que por esta fecha estábamos con más de 30 ya ¡Uy! Si, es de noviembre Si, es verdad ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Anda de nuevo, eh! ¡Venga, venga! ¡Fuck! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eh, eh, eh! ¡Kauker, le metiste! ¡Pare! ¡Pare! ¡Ja, ja! ¡No levante! Lucha un poco más, dale. 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 Lucha un poco más, dale.